Primo Me gusta la vida recia Las mujeres y el dinero Y me divierto a lo grande En bailes y jaripeos Mas si hay cerveza y mujeres Y un buen conjunto norteño En mi San Luis Potosí También se cuecen las abas Porque somos muy sinceros Pero somos gente brava Nos gusta rifar la suerte Y nadita nos espanta Traigo una escuadra fajada Siempre me hace compañía Por gusto un disparo al aire O por defender mi vida Me gusta andar preparado Por si alguien me brinca un día Si es en mi México lindo O en los Estados Unidos Yo no me espanto de nada Donde quiera soy el mismo En donde quiera soy verde Así como los pericos Yo quiero